La Tizanera La Tizana con nieve y piña, Tizana, Tizana fresca Manteca fresquita, traigo la buena manteca Mantequero, soy mantequita rica, muy buena pa' cocinar Mantequero, manteca, compreme mi baratito especial pa' su sanguí Manteca superior, mantequero, soy niña, vengale pronto a comprar A este negro coquetón, grasoso pero sabroso Mantequero, quien por ahí me llamó, Mantequero Aquí estoy y prontito allá voy, mi negro mantequero yo soy Con manteca y puerco aquí estoy, con cuidado casera no ve, pa' manchar su ropa Aquí están los pícaros calientitos Me llaman pícaronera, porque vendo pícaronera, porque vendo pícaronera Y no me llaman ratera cuando rojo corazones Y no me llaman ratera cuando rojo corazones Qué ricos, qué ricos, pícaronera, calientitos Qué ricos, qué ricos, pícaronera, calientitos Qué ricos o tierno, etc., qué ricos, pícaronera, calientitos Qué ricos, pintitos Qué ricos, cantitos Bájaros salen Qué ricos, pintitos C Muévac, pintitos Mantequero,ưỡ Daten Sí ofrece Mantequero, pintitos Mantequero, pintitos Cómo duele la cadera y no sé qué va a pasar Y hazlo del pico negro, respirando el cojón Tiene llorando la cajita y el alcohol ¡Ey! ¡No tienes amena! ¡Que mismo tienes amena! ¡Eres sin el tendencia! ¡Si me vengo hay tensura! ¡No tienes amena! Tiene sabor y tiene manera ¡Cómo duele la cintura! ¡No tienes amena! El negro Manuel Corta la caña Mientras su amo le pega Y tengo la guadaña El negro Manuel Seguiento bajo él ¡Negos, nigo, 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 nero! Que linda es tu pie ¡Una, dos, tres! ¡Se, e, e! ¡Rum! Gracias por ver el video.